Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo que he venido con la Mari con Maribel que vamos a cambiar las... no, vamos a coger tres ovejas que están ya más viejas y en esta finca no hay verde entonces les cuesta más comer, las vamos a cambiar a esas tres y luego... bueno, dentro de esas tres hay dos viejas y uno y un cordero que le queremos destetar, que no hay manera la ha destetado dos veces y es imposible ¿Cómo van detrás? vamos a meter para adentro para seleccionarlas las tres que son un cordero y dos ovejas viejas hemos traído el coche con el carro ahí la meteremos y nos iremos a la otra finca que está de regadío y tiene verde para que coman no se callan no se callan no entran vamos para adentro aquí están las tres que vas a dar hay dos que hay que destetar aquí hay dos que hay que destetar es que como tenemos muchas frutas en las frutas usamos todo aquí hay dos de momento hay dos de las que voy a llevarme ¿Cómo las quedamos aquí para no se valgan para afuera? ¿Las metemos aquí dentro? ¿Las metemos aquí dentro, no? Sí, vamos a meter aquí dentro Porque si no... Están aquí tres Son tres, las que nos llevamos Vamos para adentro Vamos para adentro Mira, tú eres una Me va a quedar yo aquí Esta vieja Esta vieja y aquella que voy a necesitar Vale, vale, vale Mira, ese es el mamón Aquella es Que la necesito otro día Salta a la valla, las teleras Pega un salto y se larga Venga para adentro Bueno, voy a echar para adentro Las que pueda Colocamos el coche Y las cogemos después Vale Pues me voy a meter yo aquí dentro Bueno, me voy a salir para afuera No, me salgo para afuera Bueno, uno me pongo aquí detrás de la puerta Y aquí no me ven Se va entrando Y ya no las dejo que salgan Vale, de acuerdo Voy a coger un palo Y allá vamos Que van a entrar para adentro Es que se van Bueno, comienzan a entrar las ovejas Ahí doy ya para meterlas para adentro Y me escondo aquí detrás de la puerta Y ya no las dejo que salgan Y el gato Ya van a entrar los colores Ah, y el otro día Si visteis a algunas personas Que vieron el video De que la herida que tenía la esta La abeja ya está curada Ya no tiene coco Ya van entrando Ya están todas Se ha quedado una Se ha quedado una Pero esa no es, ¿no? Pues me pongo yo aquí la puerta Y vamos a seleccionarla ya Vamos a ir a la dehesa De aquí del pueblo Que ahí como lo riega Tiene el olivo y lo riega Para que salgan las ¿Dónde va? ¿Dónde? Que se me venían aquí dos Eso, que íbamos a ir para allá Y llevamos esas tres allí Las dos viejas Que caen y se llenarán más de comida Les cuesta menos comer eso El verdeo Y el otro para este tarde Porque si no no hay manera Mira el gato ¿Qué pasa? Mira Ven, mira Otra vez el gato Siempre está el gato Le gusta mucho la cámara El gato este Esto No, esto no Tiene aquí una ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Vamos para allá Venga para allá ¿Dónde vas? Con los dos gemelos Estos tuvo trillitos Pero uno no salió delante No mamó los calostros No estaba en el día Estaba en Madrid aquel día Yo no estaba yo Claro Vida para adentro Vamos para adentro Venga para adentro Estaba en Madrid Me acuerdo Yo estaba allí conmigo Y parió No estaba allí Y el otro murió Porque no hubo manera No sabés ponerla Vamos a marcar ¿Qué tienes, joven mío? Otra vez que viene esta con los gemelos Esta la dejo que salga con los Voy a cortar ahora Que vamos a seleccionarlas Y cuando las montemos al carro Os enseño Cuando las vayamos a montar Pues hasta allá Tenemos una agarrada A la vieja La vamos a meter ahora para adentro Mira Gato Esta ya está acostumbrada Cuando las compré Cuando las compré Que no conocían la finca La llevaba siempre con Vamos a entrar adentro Por las otras dos Y ya os enseño Cuando lleguemos allí Como las soltamos En la zona de verdeo Esto ya queda ahí dentro atada Y ya la vamos a meter Para que ahí ya no se salga Bueno voy para adentro Que voy a coger también El córder hilo Está aquí dentro Aquí le tenéis Miradí Que le vamos a meter por arriba Ya Para no arriesgarnos ya De que se nos escapen Las otras dos Que las tenemos ahí dentro ¿Adentro qué va? Y ahora es como se le quita La gana ya Bueno Ahora ya sigue así Nos vamos ya para allá Para otro lado Que es esta zona de verdeo Y allí lo soltamos Os enseñaré Cómo es aquello Bueno ya estamos aquí Vamos a sacarla Que ya estamos aquí En la zona donde decía antes ¿No veis que está esto más verde? Pues aquí ya comen ellas mejor Ha estado llevan brazos Sí, la llevo un brazo Porque esta no conoce Vamos Verde Vamos 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 Voy a poner yo para detrás Si no Ni caso Vamos Vamos Ya van para adentro ¿Lo veis aquí? Aquí como hay regato Y está ahí donde la fuente Donde viví el otro día Está aquí verde Así que ya van para allá Estamos aquí también Al lado de Félix Si yo tengo ahí olivares Que os pensáis también Que aunque sea Madrid Tengo olivares Los tengo justamente Mi finca está detrás de estas dos Están estas dos Estas dos fincas Y detrás tengo yo Olivares Lo mismo cualquier día Hago una sorpresa Y me presento con una Nunca se sabe Bueno Ya se quedan aquí Las Las ovejas Y yo me despido Ya hasta el siguiente vídeo Y muchas gracias a todo el mundo Por verme Hasta otra